Durante el operativo Guadalupe Reyes, que concluyó la tarde de ayer, Los Ángeles Verdes prestaron poco más de 600 servicios en las carreteras de Sonora, así lo dio a conocer Sandra Bárbara Ábalos Félix, jefa de la corporación en la entidad. Señaló que en el operativo que se puso en marcha el pasado 19 de diciembre, participó todo el personal y el parque vehicular disponible, mismo que esté equipado para brindar apoyo de mecánica menor. Indicó que a diario se estuvieron prestando entre 30 y 35 servicios, ya que también estuvieron apoyando con información a los paisanos y turistas de paso por Sonora. Me di cuenta de que estuvo muy variado porque a pesar de cómo está la temperatura y todo, tuvimos ahí problemas con carros que tuvieron mucho problema con la transmisión, lo que es la transmisión, lo que es el alternador, lo que es eléctrico y también lo que es llantas y otras necesidades menores del vehículo. Explicó que no fueron pocos los automovilistas que no sometieron a revisión sus vehículos y por ello tuvieron contratiempos en carretera. Puntualizó que en muchos de los casos, vehículos se quedaban varados por falta de llanta de refacción y de gasolina. Y como yo les digo, es uno tan constante estarles diciendo que antes de salir a carretera deben checar bien el vehículo, pero pues la gente mejor piensa yo creo que en la fiesta, ¿verdad? Detalló que ayer todavía se registró un alto movimiento de vehículos de sur a norte de personas que regresaban a sus lugares de origen. Resaltó que un gran número de servicios se dieron entre la caseta de cobro y el entronque de la carretera Estación Pesqueira y de Hermosillo al punto conocido como La Pintada. Con información de Martín Vallejo, Mario Cruz, Meganoticias.